Bueno, 37 grados aquí en Carlos III. Paula, está subiendo la temperatura mucho, ¿no? Yo no puedo más, ¿eh? Igual te dejo aquí sola. Esto es, ya casi está llegando algo insufrible. Este es nuestro ventilador. Vamos a ver si alguien desde casa nos da alguna idea de cómo podemos sobrellevar un poquito mejor este calor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con María Eugenia. María Eugenia, ¿tú cómo llevas este calor? ¿Qué cosas haces? Pues meter los pies en agua fría viene muy bien. Sí, ¿eh? Es verdad. Mira, pues no se nos había ocurrido. Nos podían traer aquí para meter un poquito los pies. ¿Se lo podemos pedir a nuestro equipo? Claro. Que nos traigan un barreño con unos cuantos hielos, un poquito de agua y ya está. Y estamos aquí con los pies así metidicos. ¿Y algún otro consejo? Pues beber agua y estar lo más quieta, quietica posible. Solo agua, ¿no? Y quietas. Igual a estas horas. ¿Así? Ya no me puedo mover, ¿eh? Pues si no nos movemos, ¿qué hacemos? ¿Te damos el premio o no? Bueno, me refiero de no hacer así. Ah. Escuertos, grandes escuertos. Vamos, que como para darte el premio sí, ¿no? Que nos has dado una buena idea. Sí, bueno, vuestro trabajo es más oral, pues. Bueno, pues te llevas dos entradas para Senda Viva, una de adulto, otra de niño, para que las disfrutes. Vale, pues. Muchas gracias. A vosotras, que tengáis buena tarde. Muchas gracias. Gracias por hacer estos programas tan bonitos. Oh, que nos vamos a emocionar. Gracias a todo el equipo de Navarra Televisión y a todas las personas que nos ven cada día. Vale, y a los de Barraño también, que os traerán. Muy bien, gracias. Adiós. Gracias. Y ahora vamos a conocer nuestro directo del día. Persianas GM, 30 años dando respuesta personalizada a nuestros clientes. Celosías, puertas, mosquiteras, persianas, estores, sistemas de protección solar. Controla tu casa con un clic. Trabajamos en la innovación, impartiendo a nuestros clientes y trabajadores cursos de formación para poder ofrecer las últimas novedades. Pregunta a tu distribuidor oficial por Persianas GM. La mejor calidad, con el mejor asesoramiento, está en el polígono industrial Arrozas, Tauste. Íñigo, que ahora mismo eres el protagonista. ¿Dónde te encuentras? This is the win, the win. El vino, el vino. Hola, chicas. Por favor. Vamos, es que si no con Obama. Vamos a ver, y hay que mancharme. Lo hemos rescatado de una barrería y nos lo hemos traído a los toros. Está con la seguridad, máximo control. Acaban de pasar los dedos de Ivane. Atención. It's calm, it's calm. Don't worry, don't worry, don't worry. Please. ¿Y qué dice Obama? Acaba de pasar Don Ivane, lo hemos visto por detrás. What do you think? ¿Qué te parece? ¿Qué piensas? Muy bueno, muy interesante el fiesta aquí. Fiesta, peña es aquí. Muy interesante, muy interesante. Es un crack este Obama. Te voy a dejar la bota, que te las has ganado. Vamos a ver qué onda hay por aquí. A ver estas chicas de Don Ivane. Don Ivane, echa a correr, se choca. Cuidado, sin mataros. Sin chocarse. Vemos que llega otra peña. Yo, me están dando ganas de fusionarme y meter los toros con ellas, ¿eh? De verdad, ¿eh? A ver qué llevan para merendar. Oye, ¿qué llevamos para merendar y aguantar todo el día? Pues, llevamos hamburguesas hoy. ¿Hamburguesas a los toros? Sí, muchos mojitos. ¿Y dónde están los cangrejos? Están perdidos por el camino. Vienen muy lentos por atrás. A pasarlo bien. A las hamburguesas. ¿Dónde se ha visto? Yo creo que es por Obama. Venga, agua, agua. Pero echa bien. Echa en condiciones, si vas a echar. Claro, para echar a medias. Pobre Imar. Iñigo, se te ve un poco ahogado, ¿eh? Oye, si no fuera por estos raticos… Si no fuera por estos raticos, mal. Esto es lo que merece la pena. Ahí estamos. ¿Dónde pasa? Hasta luego. Bueno. A ver, que nos han puesto un poco como un cristo de agua. Ay, ay, ay. Muy bien. Yo creo que lo estoy manchando más. ¿Cómo lleva la camiseta? O sea, Iñigo limpiando el viso. ¿Cómo lleva la camiseta? Somos catalanes. ¿Qué nivelón? El catalán. Me ha gustado porque luego ya no podemos volver. ¿Y qué? ¿No los medites? No, no. Muchas veces. Ya sabemos de qué va, ¿no? Sí, lo de la estao y eso… Lo importante, la merienda. ¿Qué te has traído para merendar? Paopa San Fermín. ¿Qué te has traído para merendar? Nada, venimos en ayuda. Nada, no se puede venir. De toro. Raúl de terreno. No, no, de toro. De toro, de terreno. De toro. Y traéis como para compartir, ya sabéis que esto se comparte. No, no, el rabo no se comparte. El rabo es único y hay que comérselo. Cada uno es suyo. Cada uno es suyo. Venga, vale. Te voy a dejar por si esto se pone más verde cada vez, ¿vale? A ver estas chicas. ¿Dónde venís? Italia. Macedicche. Primero a verte en San Fermín. Sí, sí. Qué raro. Muy bien, muy bien. Os veo. Bueno, ya están sucias, ya están sucias. ¿Es vuestro primer día o no? Sí, el primero. ¿Primer día? Primer día y a los todos. ¿Vais a entrar? No, no vamos a entrar. No me gusta, no me gusta. ¿Y cuál es vuestro plan? ¿Qué vais a hacer? No sé, vamos por la calle a beber algo y, no sé, disfrutar el tiempo. Agua, agua fresca, ¿no? Sí, seguramente. Solamente agua. Agua mineral, chicas. Tienen pinta, ¿ves? Esto será zumo. ¿Zumo? Sí, zumo, sí, claro. Zumo de tomate. Zumo de tomate. Ah, zumo de uva. Zumo de tomate. Zumo de tomate perfectamente. Chicas, oye, pues vamos a ir cogiendo posiciones. Que yo creo que vamos a ir a los toros un poco, por lo menos. Es que si no va más no me lo perdona. No, 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 nosotras no hemos podido, tú tampoco. A seguir trabajando. ¿Cómo soy? Así es la vida, hombre. Venga, pues voy a ir a picar piedra un poco más atrás, ¿vale? Vale, me parece bien, ¿no? Sí. Venga. Por mí bien. ¡Hala! ¡Gracias, chicos! Hasta luego. Adiós. Este ha sido nuestro directo del día. La mejor calidad con el mejor asesoramiento está en el polígono industrial Arrozas Tauste. Bueno, pues nuestra próxima invitada se estaba riendo, viendo a Íñigo. Y es que tenemos ya aquí en nuestro set de Carlos III a Ariana Puello. Es una de las artistas femeninas más arraigadas con el inicio del hip hop en España. Hace un año, Ariana, que vio La Luz, Despierta, tu último álbum. Es hora ya de despertar. ¿Seguimos un poco dormidos? Yo creo que sí. Sí. Hay mucha gente que necesita unas cuantas bofetadas para despertarse. Pero bueno, cariñosas, ¿eh? Suaves, suaves. Suavecito, ¿no? Sin violencia, sin violencia. ¿Y crees que en San Fermín vas a tener que despertar al público de esta noche en la Plaza de los Juegos? Yo creo que no. ¿O los ves muy despiertos a todos? Yo creo que a esa hora, la hora que me toca, va a estar todo el mundo muy despierto. Va a ser la hora punta a las dos de la mañana. O sea, que a esa hora... Madre mía. Ahí van a estar todos como búhos con los ojos bien abiertos. Encima, sábado. Sábado. Que todavía ha venido muchísima más gente a Pamplona. Tú ya has estado en otras ocasiones en la fiesta. Es mi... Creo mi tercera vez en San Fermín. Sí. O sea, que ya sabes bien, ¿no? Ya me la sé, ya me la sé toda. Sí. Pero creo que las diferentes veces que has venido te han pasado cosas. Claro, son experiencias de los San Fermín, ¿eh? ¿Quién no se va de Pamplona sin una experiencia, no? En los San Fermín. Me acuerdo que me perdí la última vez. Me perdí por la ciudad buscando el coche, no sé dónde lo habíamos aparcado. Una locura, una locura. Y bueno, y disfrutando mucho con la gente, ¿no? La gente está para el cachondeo y uno también. Hay que adaptarse. Hablábamos de ese último disco, Despierta. Has contado con numerosas colaboraciones, ¿no? Sí, del hip-hop español y del pop. También está colaboraciones como Bebe. ¿Quién más tenemos? Gente de Estados Unidos, del grupo Psycho Rean, por ejemplo. Y de aquí, del ámbito nacional, Fronté, Capaz, que son dentro del panorama hip-hop muy reconocidos. Gente con nombre, vamos. Del Langui también. Todo el mundo conoce al Langui. Sí. También sale en el disco. El loquito del Langui. Así que muy variado, muy variado. 16 temas. ¿Con qué argumento detrás? Pues el título lo dice todo. Despierta es un disco que hace reclamo a que tenemos que, de alguna manera, ya empezar a ser conscientes de lo que está pasando y de cómo se pueden cambiar las cosas en el mundo, ¿no? Porque todos sabemos que andamos mal, andamos por el mal camino, ¿no? Pero también tienes el lado optimista, ¿no? Tú también eres optimista y lo quieres reflejar. Claro, obviamente hay que buscar el punto de luz al final del túnel. O sea, que no es todo de nos hundimos, ¿no? Sino ahí está la luz y hay que moverse, hay que despertar para… hay que abrir los ojos para ver esa luz, ¿no? En este último disco, en Despierta, mantienes tu esencia musical. Sí. ¿Pero veremos a Ariana haciendo un disco más electrónico, por ejemplo? No. Yo, mis planes de música van más tirando al rollo más latino. ¿Ah, sí? Sí. Próximamente voy a empezar a preparar ya lo que va a ser mi nuevo trabajo y con mucho auge latino. Así que… pa' bailar. Tirando a tu tierra también, ¿no? Claro, es que yo el latino lo llevo en la sangre, ¿no? Yo soy muy versátil porque de repente me he criado en un ambiente de barrio español donde pues la reivindicación es fundamental, ¿no? Porque ser de barrio de alguna manera hay que combatir contra muchas cosas, ¿no? Y por otro lado me llama la sangre latina. Yo soy de República Dominicana y quieras o no, por algún lado sale. Por algún lado sale, ya te digo yo. El rap, el hip-hop, es denuncia social, también cuentas cosas positivas, pero me imagino que una siempre también busca en su interior para transmitir con sus canciones, improvisar con sus letras. Contad lo que una siente, ¿no? En cada momento. Pues sí, el rap para mí es una válvula de escape prácticamente, ¿no? Pero no me gusta irme a un extremo negativo ni a un extremo positivo. La vida es una balanza de cosas buenas y cosas malas, ¿no? De sonrisas y lágrimas, de drama y comedia, llámalo como quieras. Y eso es lo que se refleja prácticamente en mis álbumes, ¿no? Lo bueno y lo malo de la vida, porque hay que ser consciente de lo que hay, de las cosas buenas y de las malas. Y hay que tener ritmo. Para mantener el equilibrio. Y con ritmo, con mucho ritmo. Empezaste muy jovencita, con 16 años, ¿no? Así es. ¿Casi por casualidad? Sí, fíjate que sí. Porque yo empecé así muy a lo tonto. De, ay, pues con una amiguita vamos a hacer una rima aquí, a ver. Y un día así nos atrevimos, con unas copitas de más, a subirnos a cantarle a un público 100% masculino. Y la letra era de... Potente. Era muy potente. Era de, aquí vamos a provocar sí o sí. Y obviamente, pues creamos unas, ¿no? Unas alteraciones que salieron, por un lado, muy positivas, porque nos vieron, por lo menos a mí me vieron el talento. Y por otro lado, pues también era una manera de decir, bueno, pues el rap se basa en esto, pues ahora respeta que yo suba a un escenario a decir lo que estoy diciendo, ¿no? Es que es una, ya te digo, ¿no? Es una herramienta de expresión. Digamos que hoy en día es el estilo de música más liberal donde realmente cualquiera puede expresar cualquier tipo de tema, temática, ¿no? Sí. Y ahora mismo si te decimos, ¿qué quieres expresar, Ariadna? ¿Te atreves a cantarnos algo? ¿Ahora? Sí, venga. Ya que estamos los San Fermín, voy a hacer algo muy fiesterillo, porque... ¡Los locos, joles! Pues claro. Ahí está el público animando, Ariadna. ¡Ese público! Venga, va. De Badajoz, mira. De Badajoz, viva Jesulín. Están diciendo, de Badajoz, viva Jesulín. Pues venga, me marco algo para los San Fermín, ¿vale? Dice, yo escupo gasolina. San Fermín se enciende en la llama. La casa se quema, pero nadie a los bomberos llama. Yo te quiero, tú me amas. Esta relación tan fuerte no la olvides jamás. Goza, desparrama. Hazte la idea que esta noche no te pones el pijama. Dale a tu cuerpo alegría, macarena. Bebe, disfruta y olvida todas tus penas. Que aquí bailan hasta los inválidos. Blanco, negro, su amarillo, aquí todo es válido. Quiero ver los San Fermines con las manos arriba. Si esto estaba boca abajo, yo lo puse pata arriba. Yo he perdonado, pero me quito el sombrero. Ah, sí. Gracias, gracias. Gracias. Ariana, yo sé que antes de salir al escenario, ¿guardas en el camerino algo? Ay, cómo, qué. ¿No? Algo así que te viene de República Dominicana, ¿no? Ah, mi roncito, ¿oíste? Sí. Ay, ya te han chivado a ti lo que yo pido de Caterine, ¿no? Pues sí, un roncito para calentar la voz antes de salir al concierto es fundamental. Con un poquito de miel, ¿no? Con miel, ron con miel. Que eso es típico de Cuba y de Canarias también, ¿eh? En Canarias hacen un ron con miel muy rico. Y esa es mi combinación para entonar, para ya entrar en calor, ¿no? Pero creo que de todos los lugares en los que has vivido o has estado, te llevas algo. De Barcelona, en México. Exacto. ¿Con qué te has quedado? Ay, no, yo me quedo con lo mejor de cada sitio. Porque el mundo es maravilloso y allá donde vayas siempre encuentras una gran esencia, ¿no? En las culturas diversas. Y la verdad es que yo me quedo con todo. Soy muy camaleónica, muy versátil y me gusta adaptarme mucho allí donde voy. Y como artista creo que me enriquezco mucho con las culturas allá donde voy. Por eso me gusta mucho viajar y me gusta ya no solo viajar, quedarme en algunos sitios. Yo gracias a la música me lo puedo permitir y la verdad, pues por mí, ojalá, antes de morirme, me dé la vuelta al mundo. Ese es el plan. No es mal plan. No es mal plan, ¿verdad? ¿Os animáis a venir o qué? Hombre, ahora mismo. De Pamplona al fin del mundo. Nos vamos. ¿En qué momento ves ahora mismo al hip hop? ¿En España o en general? En general. Pues veo que está mutando, está mutando mucho porque obviamente yo tengo 20 años de trayectoria, ¿sabes? Cuando yo empecé no había internet, no había este avance, ¿no? La industria era otra cosa, ¿no? Todo se ha transformado en lo digital y bueno, pues a raíz de ahí muchas cosas han cambiado para bien, obviamente. Pero bueno, también por otro lado hay cosas negativas, veo que se está perdiendo mucho la esencia. El hip hop es una cultura que transmite amor, paz y respeto y unidad entre los elementos que hay dentro del hip hop. Pero pues hoy en día ya saben, ¿no? La generación X está perdiendo mucho los valores humanos y dentro de eso nos perjudica a nosotros porque la paz, el amor, la justicia y la anuidad es algo que hoy en día prácticamente no les importa un pito a mucha gente, ¿no? Pero aquí estamos nosotros para tratar de llegar a cuanta más gente posible podamos, ¿no? De hecho, pues se están haciendo muchas organizaciones donde se realizan talleres para chavales jóvenes que están en la calle y que andan por mal camino, el camino de la delincuencia y de la droga, para sacarlos de ahí y acercarlos al arte de la cultura del hip hop, ¿no? Como pintar graffiti, bailar breakdown, rimar, ¿no? Hacer canciones. Y bueno, yo creo que por ahí estamos logrando bastante, estamos logrando que esa juventud no se pierda tanto. Y luego está la libertad también del artista, ¿no? ¿Un artista siempre puede hacer lo que quiere o a veces está sujeto a las normas de las discográficas de lo que quieren, lo que no quieren? Sí, sí, obviamente un artista que está bajo una discográfica, pues tiene que tener muy claro con qué discográfica está tratando. Hay discográficas que sí, lo que le interesa es moldear al artista, otras no, te dan más libertad. Pero a Ariana no se la moldea. No, a mí no se me moldea. Lamenta a mí, lo siento mucho, pero no. Y bueno, por eso he acabado donde estoy, tengo mi propio sello discográfico independiente, que es en tu cuello récord. Y ahí voy, pues tratando de apoyar eso a los nuevos que vienen, ¿no? A la nueva generación de hip hop. Ariana, ¿qué nos espera esta noche? Os espera una buena. Os espera una, las de Caín, os espera hoy conmigo. Bueno, pues yo creo que lo más importante para mí en el escenario es darlo todo, transmitir toda la energía posible al 100% y bueno, sobre todo comunicarme mucho con el público. Repertorio desde lo más clásico hasta lo más nuevo, desde lo más hardcore a lo más caliente, a lo más bailable. Muy versátil, la verdad. Así que creo que para todos los públicos es apto. Así que bienvenidos. Les espero esta noche. Gracias, Ariana. A nosotras nos hubiese gustado haberte despedido con un rap, pero es que no se nos ocurre. Nosotros, lo siento. Oye, pero mira, vamos a contárselo, Paula. Es que todos los días nos ponen un reto. ¿Ah, sí? Sí, nos ponen un reto y entonces… Ah, ya sé cuál es el de hoy entonces. Como tú venías, pues nos han hecho hacer un rap, bueno, más o menos. Entonces yo quiero que tú nos digas un poco las claves que tenemos que utilizar para que nos salga más o menos decente. Más o menos decente. Bueno, tratar de rimar lo más posible las palabras. A ver, ¿qué te parece? Porque en las causas de publicidad hemos estado trabajando. A ver, a ver. Solo tenemos dos frases, ¿eh? Ah, bueno. Somos muy poetas y nos encanta descubrir letras. Hoy se las dedicamos a las fiestas más despiertas. Perfecto, despiertas. Sí, claro. Tiene mucho que ver conmigo. Claro, ¿cómo lo harías? ¿Cómo lo cantarías? A ver. Pero solo estas dos líneas, así que lo demás tenemos que seguir trabajando un poquito más. Somos muy poetas y nos encanta descubrir las letras. Hoy se las dedicamos a las fiestas más despiertas. Es que ya le da otro… Otro flow, ¿sabes? Claro, ahí le da el flow. Bueno, oye, no le has hecho nada mal para ser tu primera rima aquí en vivo y en directo. Vale. No está mal, ¿no? Te puntúo con un… Vamos a darte un seis. Y, por cierto, ¿qué les dirías a las y los jóvenes que se quieren dedicar al mundo de la música, a rapear en esos concursos que hay, donde nos demuestran la habilidad que tienen y la destreza? Pues yo creo que, sobre todo, que no tengan prisa en subir porque el artista se forja a base de trabajar duro, de tablas y de experiencias, ¿no? Hoy en día, obviamente, el dinero mueve el mundo, ¿no? Y muchos artistas quieren llegar con el concepto equivocado de que, bueno, aquí llego y ya me forro de dinero sin hacer nada. Y luego, ¿qué pasa? Caes en picado. Todo lo que sube rápido, baja rápido. Un artista que realmente quiere forjarse como artista tiene que trabajarse a sí mismo como persona y como artista. Y así las cosas llegarán bien y cuando le toque será un artista preparado para lo que sea, para la batalla. Eso es todo. Pues muchas gracias. A vosotros. Estaremos esta noche. Me ha encantado la entrevista. Gracias. Gracias. Y nosotros ahora lo que vamos a hacer es trasladarnos hasta la Plaza de Toros porque nuestra compañera Amaya Madinabeita tiene la suerte de estar con un torero. ¿Sí? Sí, sí, sí. Mira, Amaya. Buenas tardes. Maestro Alberto Aguilar, ¿qué tal está? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, ¿qué espera de la corrida de hoy? ¿Con qué intenciones viene a Pamplona? Pues que salgan las cosas mejor posible, ¿no? Poner todo de mi parte y que los toros colaboren y porque pueda disfrutar la gente y sobre todo disfrutar yo, ¿no? Sí. ¿Ha visto usted, bueno, esta mañana el encierro tan peligroso con dos heridos por asta de toro? Sí, bueno, vamos a ver qué pasa esta tarde. Esta es una plaza muy diferente, ¿no? A otras por el ambiente. ¿Le gusta realmente o le incomoda? No, es especial y como especial pues te tiene que gustar a la fuerza. Maestro, muchísima suerte y gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ahí tenemos al maestro Alberto Aguilar antes de entrar a lidiar esta tarde aquí en la Monumental Pamplonesa. Nada más y nada menos que con Alberto Aguilera. Casi nada. Sí, sí, sí. Pues ahí estaba. Nada, hacemos una breve pausa para ir a publicidad y enseguida volvemos. Te invito a un cast. No, yo voy a seguir practicando con lo del rap. ¿Tienes que darle flow? Sí. ¿Pero a ti no se te ocurre nada? Ahora lo pensamos. Voy a tomar un cast, chica. Pues yo me quedo aquí. Venga, tráeme tu el cast. Vale. ¡Hala! ¡Ay, cómo está mujer! Llegan. Hoy para mí es un día especial. Puede ser mi gran noche. ¿Pero este para dónde es? ¿Dónde está la biblioteca? Rafael, mi gran noche. ¡Al ataque! Buenas tardes. Estamos aquí de despedida. Venimos de Córdoba haciendo 800 kilómetros. Un pa' del Larguirucho este. Se regaló con gotas. Mira, recicla. Venimos a estas magníficas fiestas de San Fermín. La verdad que nos ha impresionado y estamos muy contentos. Gracias, aconsejado. Ya canto yo solo, anda. Ya canto yo solo. ¿Y qué más? Los kiliquis y los gigantes. ¿Solo vas a decir eso? Votarme para la próxima elección. Dos claves que hay a las pardenas nacieron. No, 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 no. ¿Qué más? No, 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 no. Vamos a decir eso.